tiene suficientes armamentos, suficientes municiones para un enfrentamiento armado contra Haití o cualquier país que quisiera invadir a la República Dominicana. Incluso era que estaban haciendo un ejercicio militar con bombas, incluso hacía años que eso aquí no ocurría y lo están haciendo. O sea, es un entrenamiento moderno. Ahora, la amenaza de Haití para la República Dominicana sí es a nivel de seguridad pública ciudadana. Y yo advertí hace más de dos años sobre esto y que aquí iban a venir bandas y que iba a aumentar la criminalidad y la delincuencia de los haitianos. Y me dijeron en esa oportunidad que yo era un fabulador, que yo exageraba mucho, que yo estaba como Benicito Castillo, pero grandemente. Aquí hay demasiados diputados, aquí hay demasiados viceministros, aquí hay una hipertrofia de funcionarios públicos. Hay un exceso de vicecónsul en el país. No sé si me voy a entender. Entonces, sí, ahí que tenemos que trabajar para la reducción de la nómina pública. Y obviamente, esa es una reforma fiscal que debería hacerse. Reduca al Estado. No, no, no. Desde yo me sorprendí, cuando estaban buscando a Kiko Laquema, que el señor presidente, yo diría que por la emoción, yo diría que fue un error del señor presidente, de que habló del 29, que hasta ese momento nadie sabía lo que era eso. Y lo habló hasta de manera muy risueña y satisfactoria. O sea, que fue un riesgo para él. Una conversación de poder al más alto nivel con el general Guzmán Fermín, conocido, emblemático e histórico jefe de la policía de este país. Hay unos cuantos temas en torno incluso a Leonel Fernández y el caso Nicolás Maduro y la crisis de Venezuela, en la cual el general tiene primicias que compartir con nosotros. El tema de Haití, el tema del Ministerio de Interior y Policía, con una mujer al mando. Pero aquí comentando detrás de cámara, el general me dio un dato súper interesante que desde luego vamos a compartir con todos ustedes. General, en las últimas horas ha trascendido que la, si se quiere, interacción, presencia, influencia, gestión de Leonel Fernández en Venezuela no ha culminado. Y se ha dicho que Leonel Fernández es la persona encargada de sacar a Nicolás Maduro de Venezuela, siempre y cuando éste finalmente decida abandonar el poder. Pero encima de eso, lo que ha trascendido es la puerta, la ventana de que Nicolás Maduro llegue a República Dominicana. Yo cuando me enteré de eso lo descarté. Pero cuando vi que el gobierno de Panamá le estaba ofreciendo asilo a Nicolás Maduro a pesar de ser un gobierno opuesto y cuando se supo de la mediación de Estados Unidos que le está ofreciendo a Nicolás Maduro amnistía internacional con tal de que abandone el poder. Con todo esto sobre la mesa, ya no es escabellado pensar que República Dominicana pueda ser destino para Nicolás Maduro. Realmente el papel más importante que puede jugar el presidente Leonel Fernández es en esta etapa de negociaciones y mientras más discretas y subterráneas son más eficientes. El presidente tiene la experiencia sobrada y probada en buscar consenso, en dirimir conflictos, sobre todo al más alto nivel de Estados, entre Estados amigos, entre Estados hermanos y sobre todo que es una segunda fase del papel que él fue a realizar como observador en las elecciones generales de Venezuela que yo diría que recibió ataques focalizados de manera sistemática y preparados especialmente para disminuir su figura porque es la figura más importante para las próximas elecciones que hay que disminuir su estatura política de manera infructuosa porque lo han atacado tanto por todos lados que no han podido disminuir su liderazgo y él actuó de manera, yo diría, muy equilibrada, muy neutral, como tiene que ser todo observador porque si él tomó una posición de uno u otro lado ya pierde su categoría de observador. Lo que hizo fue, al regresar al país, emitir un informe que coincidió con prácticamente el 100% de los informes de otras entidades que fueron como observadores como el del Grupo Carter, las opiniones también de la mayoría de los presidentes de América Latina, incluso de la Unión Europea, la OEA también. Y ahora en esta etapa de negociación yo diría, en lo personal, lo que no quiero inmiscuirme en asuntos netamente del papel que puede realizar el presidente Fernández, yo diría que los Estados Unidos, que también tienen un papel más off también, sin embargo, están liderando este proceso, está moviendo sus influencias para que tanto Brasil, Venezuela, pero en Brasil, México y Colombia como estados potencia de la región, yo me hubiera gustado que hubiera estado también presente Chile, con Boric, están negociando junto con otra parte de aquí para buscar esa salida de Maduro, negociada. Yo diría que hay una posibilidad, me estoy adelantando yo a los hechos, a los neos de Amigos Televidentes. Es posible, es posible que en esa salida negociada, es lo que se está más o menos viendo, que él, en lo personal, o ellos, como gobierno de Venezuela, no quieren admitir que hubo una manipulación de los resultados de las elecciones y que más bien podemos decir que no hubo un fraude netamente, sino fue un robo de las elecciones, que son dos cosas distintas, que va a tener que explicarme eso, general, fraude y robo, va a tener que explicármelo ahora, pero continúe. Entonces, no quieren admitir ese robo o ese fraude electoral como gobierno, ¿no? Y preferirían ellos negociar un nuevo certamen electoral en un tiempo X, no muy lejano, hacer nuevas elecciones y que sea la candidata presidencial Corina Machado, a quien ellos le impidieron por todas las vías que fuera candidata presidencial y eso le le auguraría a Corina Machado una presidencia segura porque arrasarían a las elecciones y ahí entonces ya Maduro con la garantía que pudiera tener de como que dice prácticamente una impunidad ante lo que todo el mundo sabe que ha ocurrido en Venezuela, él y otros más por supuesto de ese gobierno pudieran ellos acceder a entregar el poder de manera pacífica, una transición de poder de manera ordenada sin que eso conlleve un derramamiento de sangre como auspiciaba a Maduro y especialmente yo diría que esto me conduce a algo parecido porque la oposición política se ha manejado con mucha destreza sin agresividad buscando diálogo mantenerse firme en sus posiciones pero sin agresividad porque el ser ellos agresivos en generar una poblada o huelgas explosivas y pronunciamientos radicales ellos podrían lograr radicalizar entonces al Maduro no sé si me voy a entender sí, sí, sí o sea que lo están haciendo muy bien están siendo muy bien asesorados en verdad y yo espero en que ese proceso culmine porque hay que recordar una cosa lo escribí en un artículo que hace una semana y media dos semanas salió que se llama el 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 neuronismo venezolano y ahí yo planteaba de que Venezuela tradicionalmente en hace 40 50 años era el referente democrático de la región latinoamericana y mientras en esa época habían dictaduras militares en prácticamente toda América Latina la excepción a la regla era Venezuela con una democracia sólida una democracia plena en libertades y un ejercicio de sus derechos ciudadanos y una economía bollante si se pudiera decir y Venezuela siempre fue ese referente histórico de democracia que hoy en día es al revés hoy en día el referente histórico de dictadura de autoritarismo es Venezuela independientemente de lo que quiero señalar de que Hugo Chávez no es lo mismo que Nicolás Maduro Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don no es lo mismo ahora explíqueme que que diferencia hay entre un robo de unas elecciones y un fraude yo diría que en la parte técnica en el aspecto técnico el sistema venezolano es un sistema muy interesante sistema electoral y yo refrendo las palabras las expresiones del presidente Leonel Fernández coincido otra vez con él porque yo creo que el sistema venezolano es un sistema muy bueno muy interesante porque aparte de que hay una votación electrónica que tiene muchas seguridades en cuanto al sistema que no pueda ser hackeado o manipulado se le entrega una boleta con el voto y se echa una urna y es esa urna el 55 o 60% si hay una impugnación se cuentan ese 55% de todas las mesas electorales a nivel nacional de manera aleatoria y ahí se hace un reconteo de votos y esos votos tienen que coincidir con las actas formales entregadas de manera que el sistema es muy difícil ser hackeado manipulado y están las actas y están las boletas en las urnas pero a raíz de eso que usted acaba de decir tiene que coincidir es todavía más increíble la dificultad que ha presentado el gobierno por eso mismo para exponer las benditas actas por eso mismo que quiere decir la oposición de Venezuela tiene las actas tiene las actas de su poder y que dan la victoria abrumadora a la oposición política mientras que a pesar de que el gobierno a pesar de que el CNE tiene está bajo el liderazgo de personas muy ligadas a Maduro ellos no han podido todavía presentar las actas porque no van a coincidir con las boletas no sé si me voy a entender por lo tanto entonces ahora si ellos produjeron un boletín que le daban la victoria a Maduro entonces eso no es un fraude es un robo de las elecciones teóricamente y además penalmente jurídicamente es así en el ámbito local recientemente el presidente Luis Abinader nombró a Farid de Raful como ministra de interior y policía usted que en su en su gestión evidentemente estaba tenía también la figura de un ministro de interior que fue Franklin Almeida Franklin Almeida yo tengo gloria para mí uno de los mejores ministros que ha tenido la República Dominicana perfecto entonces usted que conoce la idiosincrasia de la policía nacional que le espera a Farid de Raful como mujer siendo la jefa del jefe de la policía bueno yo primero quisiera aquí puntualizar de que primero le auguro muchos éxitos a la señora senadora y actual ministro designada imaginamos que ella asumirá inmediatamente después del 16 de agosto que vamos a analizar eso ahorita aquí a todo el mundo se le ha pasado de que ella fue designada tres o cuatro semanas antes del cambio efectivo el 16 de agosto algo inusual que eso puede traer con sus consecuencias como voy a analizar si me permite ahorita entonces yo diría yo le auguro a ella señora ministro muchos éxitos porque no dudo de sus capacidades ni intelectuales ni profesionales ni sus talentos que tiene como persona como mujer ni tampoco su capacidad de liderazgo que tiene político en el país y tampoco es un asunto de género porque mujer o hombre tampoco es eso sin embargo hay ciertas cualidades y características que a mi entender a mi modesto entender debe tener cualquier ministro de interior y policía o de gobernación como se llama en otros países o de interior como se llama en algunos países dependiendo del sistema político que tenga esa nación entre ellas yo diría primero que tengan las capacidades profesionales del área en la cual se está desempeñando que es seguridad interior seguridad pública seguridad ciudadana y orden público que son cosas distintas aquí se puede confundir o muchos confunden que seguridad pública es igual que seguridad ciudadana y que seguridad ciudadana y seguridad pública es lo mismo que seguridad hubo en público bueno pero usted va a tener que explicarlo ahora porque incluso yo mismo entendería que seguridad ciudadana y golpe la otra seguridad pública o seguridad interior son sinónimos o seguridad interior son sinónimos no son los mismos explique entonces a niveles distintos adelante y además de eso aparte como característica no tiene que tener un expertise profesional y desempeño y experiencia en ese ámbito en segundo lugar segundo lugar tiene que tener una capacidad de liderazgo no político solamente sino liderazgo en capacidad de negociación y habilidades políticas para poder manejar esa cartera tan delicada tan compleja tan difícil con los organismos de seguridad del estado con los organismos de inteligencia del estado con la administración pública porque no solamente bueno en el primer punto esta parte de lo que se dijo ahorita de la seguridad interna de la seguridad ciudadana de la seguridad pública etcétera también tiene que saber de justicia aunque ella abogada tiene que saber del sistema judicial tiene que saber también de ya dije ahorita de seguridad interior y además de eso de tener interacción con los demás organismos de seguridad interna como son defensa civil los bomberos los ayuntamientos los alcaldes dependen de interior y policía los alcaldes esa coordinación las gobernaciones los gobernadores están bajo la tutela del ministro de interior y policía tienen que tener también una habilidad importante de gestión en manejo de crisis y de emergencias pues hay que ver que las huelgas las protestas los ciclones todo esto son gestionados por el ministro de interior y policía pero también está migración migración depende jerárquicamente del ministro del interior de policía está la policía nacional está la inteligencia del estado están el dni responde al presidente pero como organismo de inteligencia tiene que estar en contacto en comunicación con el señor ministro de interior que yo diría la cartera tal vez más importante después del presidente de la república en un país como usted dice que el ministerio de interior y policía es el ministerio más importante en república dominicana lo afirmo aquí claro que sí y voy a decir algo que muchos no estarán de acuerdo está por encima del ministro de las fuerzas armadas en importancia para una nación como esta porque no estamos en guerra usted va a tener que explicar eso entonces claro que sí explique por qué Farid y Raful es más importante que Díaz Morfa o alguien nombren en su lugar explíqueme por supuesto que sí porque fíjate bien primero nuestra nación no está en guerra y tenemos fronteras solamente terrestres con Haití y Haití no es una amenaza militar para la república dominicana por lo tanto no estamos hablando que estamos en Ucrania y está Rusia nada que ver con eso entonces por lo tanto el aspecto bueno tanto es así que aquí hubo una corriente internacional que querían hacer eliminar las fuerzas armadas porque no hacían prácticamente nada son importantes no son importantes pero a nivel de seguridad lo que le importa al país es la seguridad interior incluso también dentro de esas funciones está el tránsito que depende también de interior y policía porque hay seguridad y orden público está el microtráfico que también está subordinado al tema de interior y policía porque es de orden público por eso yo dije que ahorita era también de orden público o seguridad interna entonces en este sentido esa cartera maneja todo en el país todo lo mínimo que aquí ocurra tiene que estar bajo bajo la información del señor ministro de interior y policía hasta el asunto doméstico general en su gestión usted estuvo muy de cerca con el tema del tráfico de sustancias ilícitas en la república dominicana pero además es una persona que conoce ese tema muy directamente le pregunto en su gestión antes durante o después le tocó manejar algún tema relacionado al mayo en república dominicana el más importante capo de la historia del narcotráfico que fue recientemente capturado por el fbi y la dea en una operación en conjunto tras más bueno alrededor de 60 años detrás de él finalmente lo capturaron el presidente de eeuu hizo una rueda de prensa joe biden felicitando al fbi a la dea por la captura del más importante narcotraficante de todos los tiempos tras casi 60 años detrás de él oiga bien casi 60 años y finalmente dieron con él pero en su gestión usted escuchó algo algo del mayo en república dominicana para ser muy preciso en tu pregunta si usted supo algo lo va a revelar es una bomba lo que usted va a decir ahora hay que ver de que la policía nacional en esa época y mucho menos al día de hoy tenía competencia para trabajar en el macrotráfico ni tampoco en el microtráfico o sea en esa época hasta yo llegar a la jefatura de la policía la policía no tiene nada que ver con con drogas nada que ver con drogas y por eso la gente se quedaba de que traficaban con drogas delante hasta del atacamento de la policía pero no era un delito que la policía iba a combatir al yo ver en el plan de seguridad democrática del presidente Fernández que ha sido el mejor plan de seguridad y hasta ahora el único que ha tenido el país en los últimos años había una mesa de microtráfico porque si el microtráfico que es de orden público le compete a la policía nacional porque eso afecta la criminalidad en una nación en cualquier nación el microtráfico no el macrotráfico el macrotráfico está para la DECD lo que sería también la DEA en los Estados Unidos el macro pero el microtráfico hasta en Estados Unidos no nos taca la DEA lo atacan las policías locales las policías estatales de manera que en esa época para la policía mayo y esos grandes capos el mismo Chapo Guzmán etcétera para ellos la policía no el Chapo era el muchacho demandado del mayo eran socios en el caso de los jefes de policía nada que ver incluso incluso hasta los grandes traficantes del microtráfico aquí de Figuero Agosto el mismo Toño Leña el gringo etcétera el chino eran gente que se les pasaba desapercibido el radar de la policía porque no estaban el gringo pasaban desapercibido porque no era una misión de la policía de combatir ahora si en nuestra gestión se autorizó por decreto que la policía tuviera competencia en el microtráfico con el DICAN la dirección central antinarcótico que dio buenos resultados aunque al final lamentablemente se corrompió se corrompió lamentablemente pero el DICAN comenzó a operar en su gestión si y con muy buenos resultados en coordinación siempre con la DNCD que pasa que después se divirtuó y estaba cada quien por su lado pero en esa gestión el director de la central el director central antinarcótico tiene que coordinar las operaciones con la DNCD y pasar el polígrafo a todos los miembros a lo interno como misión de seguridad de asuntos internos el polígrafo cada cada tres meses a cada uno de los integrantes de esa dirección para México hay un reperpedido este segundo hoy hoy en México es tendencia que el mayo mandó a decir con su abogado el señor Frank Pérez que el día que lo capturaron él tenía en agenda una reunión con el gobernador de Culiacán que es un candidato de Morena y ya eso en México México amaneció hoy con ese con ese show de como fulano yo pudiera pensar que quizás es lo que está hablando también poniéndole precio a la cabeza del gobernador queriendo insinuar que él fue parte de la trama a traición para llevárselo secuestrado a Estados Unidos que es la versión que están manejando sus abogados de que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos en este caso mira que que interesante tu información porque yo quisiera poner aquí en contexto a la República Dominicana a propósito de que hay muchos comunicadores o algunos comunicadores que que viven atacando y inventando cosas existe lo que es la prueba usted poner y darle credibilidad a un delincuente llámese traficante llámese un ladrón llámese lo que sea darle credibilidad a todo lo que diga eso es peligroso porque generalmente generalmente los del crimen organizado para que los expedientes se caigan en los tribunales o para que haya un una brecha para poder salir impunes de los crimes que cometieron tratan de desacreditar a las autoridades que lo persiguieron tratan de desacreditar a los jueces o intimidarlos o comprarlos pero sobre todo desacreditar la investigación y que es más fácil es también empezar a desacreditar a las autoridades por lo tanto lo que pueda decir Mayo o lo que pueda decir cualquiera de esos traficantes que han sido capturados las autoridades tienen el deber claro que sí de investigarlo por supuesto a profundidad pero en base a la prueba o que dice que estaba contigo que estaba bajo tu nómina demuéstramelo no sé si me voy a entender porque es en base a la prueba además hay un código hay un código que para tú sancionar a cualquier funcionario o cualquier persona tiene que ser en base al aporte de pruebas evidencias de acuerdo al debido proceso por lo tanto no se le puede querer el 100% porque estaba hablando con una persona que tiene un problema judicial pero de que hay políticos involucrados eso en toda parte del mundo eso ha sido así siempre General usted habló y volvió a reiterar que Haití no es una amenaza para la República Dominicana recientemente el gobierno haitiano hizo un llamado que yo tildé de hipócrita y hasta si se quiere hasta simulador simulacro simulado más bien porque le advertía al gobierno dominicano que ellos habían visto que las bandas estaban alejándose de Puerto Príncipe yendo camino a la frontera con República Dominicana y decían ellos que en una clara pretensión de entrar al suelo dominicano huyendo de los kenianos o sea el gobierno haitiano le está alertando al dominicano de que miren hemos visto que las bandas van en dirección a la frontera tengan cuidado con eso yo me dije esto es hipócrita esto es una simuladora son unos simuladores de marca mayor porque las mismas autoridades que históricamente nunca se han preocupado por ni siquiera sedular a su gente que nunca se han preocupado por ni siquiera garantizar un parto a sus mujeres embarazadas que no se han preocupado por garantizar ni siquiera una ración alimenticia a los indigentes en fin ellos que históricamente no se han preocupado por garantizarle nada a su gente ahora están disque preocupados por las bandas que vienen a RD no yo dije no 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 son unos simuladores si eso es así ellos están felices porque ahora entonces nosotros vamos a tener que echarnos arriba el tema de esas benditas bandas entonces usted me dice que Haití no representa una amenaza para República Dominicana ahora oiga esta pregunta en el aspecto militar pero si una amenaza en el aspecto de seguridad pública y ciudadana ahí si bueno yo le iba a preguntar le iba a preguntar si usted entiende que esas bandas saben asumen o tienen discernimiento de que no son amenaza militar para República Dominicana si ellos lo saben aparecerán unos locos probablemente una de esas bandas que no lo crean con su ímpetu de poder que puedan tener en Haití en su territorio anarquizado pero los que tienen en cabeza ya saben que eso es imposible militarmente no es posible porque hay algo en el aspecto militar de que las bandas por más armamento que tengan no pueden tener de manera permanente que es el suministro no pueden tener ni suministro de abastecimiento logístico de municiones de alimentos uniformes habituallamiento de inteligencia una coordinación entre ellos a nivel de comunicación para hacer una ofensiva eficiente tienen que estar bien comunicados o sea eso es muy difícil que ellos lo puedan lograr es imposible la república dominicana si tiene capacidad operacional entrenamiento militar de coordinación conjunta tiene suficientes armamentos suficientes municiones para un enfrentamiento armado contra Haití o cualquier un país que quisiera invadir a la república dominicana incluso hay que reconocer que el presidente Abinader ha dotado grandemente esas áreas militares bueno vimos ahora de la fuerza aérea que estaban haciendo un ejército militar con con bombas incluso hacía años que eso aquí no ocurría y lo están haciendo o sea es un entrenamiento moderno ahora la amenaza de Haití para la república dominicana si es a nivel de seguridad pública y ciudadana y yo advertí hace más de dos años que aquí en tu programa en quizá una o dos ocasiones yo advertía sobre esto y que aquí iban a venir bandas y que va a aumentar la criminalidad y la delincuencia de los haitianos y me dijeron en esa oportunidad que yo era un fabulador que yo exageraba mucho que yo estaba como Benicito Castillo etcétera y ya lo tenemos hoy en día hoy aquí en la república dominicana bandas haitianas operando en el país dentro del país y ustedes han visto los últimos días bueno ayer ayer casualmente en Jarabacoa en un municipio de Jarabacoa una patrulla de la policía fue recibida a tiros y apedradas por haitianos ahora mismo ayer un lugar tan exquisito como Jarabacoa claro turístico y además de eso en los últimos diez días pueden buscar en la prensa en los últimos diez días perdón los últimos doce días hay diez heridos hay diez miembros heridos de migración por haitianos y hay una agresividad ¿pero dónde eso? ¿dónde eso? en el país en hechos distintos tres heridos en tal sitio dos en tal sitio uno en tal sitio o sea búsquete en la prensa los últimos doce días tú lo puedes buscar para que lo investigue los últimos doce días hay diez heridos miembros heridos de migración por haitianos apedradas a mordidas o que sea pero heridos por lo tanto indica una agresividad de parte de los haitianos además de que me gustaría yo lo he dicho ya bueno como premisa aquí te lo voy a decir me gustaría saber que una de las semanales quizás esta semana ahora el lunes próximo me gustaría que presentaran las estadísticas ya que el gobierno está muy propenso a dar estadísticas que presenten las estadísticas de la cantidad de haitianos involucrados en actos delictivos en la República Dominicana sería muy interesante Neody los últimos años los últimos cuatro cinco seis siete años y ahí vamos a ver seguro el incremento el gradiente ascendente del incremento de haitianos en actos delictivos en la República Dominicana y cuantificarlo yo le despachan fácil diciendo extranjero pero aquí todos sabemos lo que es un extranjero en este país o sea no se refiere a un venezolano no se refiere a un colombiano o a un chino no se refiere al vecino al que está justo del otro lado ese es el extranjero general usted puede o sea es inconstitucional sacar a un general del retiro y hacer los jefes de la policía no es inconstitucional pero no es legal a nivel de ley porque la ley 590 ley orgánica de la policía nacional la 590 guión 16 está prohibido sin embargo sin embargo Balaguer sacó a un general del retiro y lo hizo jefe de la policía porque la ley lo permitía en aquel entonces la ley ahora mismo es clara en ese en ese aspecto donde se prohíbe eh designar como jefe de la policía a un policía retirado ahora tú dices era inconstitucional legal por ley no pero el presidente de acuerdo a la constitución de la república yo creo creo y yo creo que pudiera hacerlo porque es el la máxima autoridad constitucional del país y creo que hay un artículo por ahí que quizá pudiera hacerlo bueno porque su nombre sonó eh justo cuando se estaba debatiendo quien sería el jefe de la policía en lugar del general Eduardo Sánchez su nombre sonó para eso también yo recuerdo eso perfectamente se llegó a dar algún tipo de acercamiento hacia usted y se le dijo mire que mucha gente quisiera si yo creo que si pero yo cuando me preguntaban yo decía no puede ser porque la ley lo prohíbe además este eh hay que darle paso a jóvenes para eso pero Leonel no se hubiera opuesto que usted sea jefe de la policía si Luisa Binadera si lo hubiese entendido viable no sé estaremos en el campo de la especulación yo no creo yo creo que si creo que el presidente Fernández como él me ha dicho muchas veces y así en grupos para él prima más el interés nacional que el interés partidario particular me va a entender o sea él piensa en nación no solamente en la parte política y hay otro aspecto que bueno que me recordaste o que me recordé con este tema que tiene que tener una cualidad el ministro de interior y policía que es tomar decisiones difíciles en momentos complejos subordinando el interés partidario y el costo político asumido sobre el interés general del país pero se supone que un jefe de la policía no tiene que estar pensando en interés partidario no 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 yo me voy a el ministro acuérdate que el ministro es político de interior es un político que debiera ser un profesional que hay que yo voy o sea esa cartera debería ser dirigida por un profesional del área con conocimientos y capacidades profesionales probadas para dirigir esa cartera tan compleja y además que haga una sugerencia que sepa elegir por un perfil a los funcionarios que la van a acompañar en ese ministerio que no pueden poner cualquier caminito mío del partido uno de la base porque ahí vienen los problemas también de incompetencia porque si si hay algo y que me disculpen nuestro amigo Jesús Vázquez mi querido amigo Echu Vázquez realmente fueron cuatro años de satinos y de incapacidades lamentablemente a pesar que le dieron muchos recursos económicos a esa cartera entonces para que ella salga bien que es lo que queremos todos los dominicanos que salga bien de esas funciones tienen que hacerse acompañar de un grupo de profesionales con capacidades gerenciales porque reitero de nuevo ese ministerio es para gestionar crisis y administrar emergencias y hay que tomar decisiones difíciles en momentos complicados y complejos primando siempre el interés nacional pero en el interés político porque muchos no quieren asumir una responsabilidad así porque va a caer mal vamos a bajar puntos de popularidad en el partido y las cosas se prolongan en el tiempo no sé si me doy a entender no, no, sí, sí entonces el que esté ahí tiene que asumir posiciones como yo asumí como jefe de la policía por ejemplo posiciones muy drásticas muy severas por el interés nacional aunque me afectara a mí hasta mi imagen personal o hasta el gobierno tú entiendes entonces eso llama responsabilidad de Estado para si otro comunicador incurriese o se dice una dinámica como la que hizo Rafael Guerrero contra usted ¿volvería a los tribunales? no es que todo depende de las circunstancias mi hijo él fue muy lejos él fue muy lejos y yo reitero yo le respeto a él sus criterios sus opiniones y todo que incluso reconozco que ha hecho buenos aportes al país denunciar muchas barbaridades de las cuales yo lo felicito incluso mucho antes de él tomarme en su boca yo lo seguía todos los días yo era un seguidor pero 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 ha sido de él pero él buscando view buscando like se ha ido como por la tangente en algunos casos eso es un poquito eso es un poco adictivo general o sea cuando le llegan esos cheques de youtube en algunas ocasiones pero pero está está algo que se llama reputación la reputación comunicacional es más importante que el dinero porque al fin y al cabo es tu legado y yo por eso defendí el mío mi reputación mi honor mi integridad yo la defiendo hasta con mi vida y yo le di la oportunidad como te dije a ti en los tribunales para que lo demostraran en los tribunales no lo pude hacer la corrupción en este gobierno en comparación con los dos gobiernos de Danilo Medina y los dos gobiernos últimos de Leonel Fernández o sea de ahora a Danilo y a Leonel vamos a ver bueno yo diría que los hechos están ahí tanto ha habido más corrupción y también ha habido más impunidad porque ninguno de los casos que han se han denunciado el mismo Rafael Guerrero lo ha denunciado muchísimo el mismo Guerrero lo ha denunciado muchísimo y no pasa nada y hay una justicia independiente supuestamente por lo tanto los te voy a poner un ejemplo cuando empezó el gobierno de Danilo Medina anunció con bombos y platillos la creación de una figura nueva los veedores ¿no tú te recuerdas de eso? sí los veedores los veedores que eran un grupo de notables entre ellos periodistas que estaban designados en cada una de las carteras importantes para que ellos puedan observar todos los movimientos financieros y transparencia y todo lo que todo menos lo que hacía el hermano ¿entiendes? todo y a pesar de los veedores de gente notable ¿qué ocurrió en esos cuatro años últimos que fueron yo diría que lo que lamentablemente se distorsionaron un desastre a pesar de los veedores por lo tanto dime de qué tú te ufanas y te diré qué adoleces entonces ¿de qué tú te das de bombos y platillos? algo estás tú ocultando entonces en ese sentido este yo diría que hay corrupción y hay impunidad también la reforma constitucional ya el presidente anunció con bombos y platillos que inmediatamente después del 16 de agosto él se aboca a ese proceso de reforma constitucional él está planteando unificar las elecciones yo estoy de acuerdo con eso también plantea eliminar un número X de diputados yo sin que me explique mucho también estoy de acuerdo con eso porque yo digo ahí hay un reguero de diputados que que si parlacen que si diputado internacional de la diáspora en fin que yo digo ok pero quítenme eso al menos esas dos cosas yo las apoyo que sonifiquen las elecciones y que se disminuya la matrícula de diputados en el congreso pero usted en el juego de poder que olfatea que hay detrás de esa reforma constitucional de entrada yo creo que es un una estrategia de distracción política para entretener a la oposición y al país y sacarla de los grandes problemas que el país tiene económicos sociales políticos sobre todo económicos mientras tiene todo el mundo entretenido con la reforma se olvidan de de esto un distractivo para mí para mí y eso de de cambiar la hacer esos cambios de disminución de diputados de la otra que tú me dijiste unificar las elecciones unificar las elecciones son yo diría este carnadas muy interesantes muy buenas para tú hacer que coman de ahí y halarlos que piquen el suelo ¿por qué? porque es lógico a mí me gustaría también que haya una unificación de las elecciones que haya una reducción de diputados yo voy más lejos aquí debería haber una reducción como hizo Bukele en El Salvador no tan tan poco diputados ahí deben reducir la cantidad de provincias en el país reducir la cantidad de municipios en el país porque ahí vamos a tener una reducción realmente de diputados pero grandemente aquí hay demasiado diputados aquí hay demasiado viceministros aquí hay una hipertrofia de funcionarios públicos en el país el estado está muy muy grande es una carga enorme que tiene el estado dominicano hay un exceso de 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 vicecónsul en el país no sé si me voy a entender entonces ahí que tenemos que trabajar para la reducción de la nómina pública y obviamente es una reforma fiscal que debería hacerse reduzca al estado ahora lo que no se ve es lo que me preocupa de esa reforma porque a mí me gustaría entonces como como policía y militar que la constitución se reforme para qué para que instauran el voto militar y policial sería bueno y a mí me gustaría presidente que los militares voten y también los policías o sea usted usted defendería que los policías voten y los militares también que votemos todos claro que sí y que tengamos una una este facultad para asociarnos claro que sí no pueden hacer sindicatos me gustaría tener un sindicato en la policía nacional y en la fuerza armada también claro que sí si queremos modernidad si queremos modernidad porque estamos en el siglo XXI y que si queremos el cambio que estamos en la era del cambio vamos a cambiar que voten militares y voten los policías ahora lo que me preocupa a mí es que hay subyacente en el subsuelo de esa reforma constitucional ¿para qué? porque eso lo que digo ahorita son anzuelos que a todo el mundo le gustaría eso todo el mundo eso le gustaría claro que sí hasta a mí también me gustaría pero ¿qué es lo que no me gustaría ahí? ¿qué es lo que hay debajo de esa reforma? ¿qué se puede cambiar? porque también lo pueden cambiar ahí que cambien el artículo 168 eso tiene que ver con el tema migratorio o que me cambien el yo sangris o el yo solis pero no se supone que ese proyecto de ley tiene que ser presentado al público como tal enteramente o sea al público que esté disponible para cualquiera que lo quiera leer ese borrador de constitución se supone pero aquí los legisladores hacen lo que da la gana aquí los legisladores hacen lo que da la gana y a mí ¿quién me quita que yo como presidente diga bueno vamos a reducir la matrícula de los de los legisladores que hayan menos diputados a la cual el diputado lo del Palacén tengan o no tengan eso no es nada porque eso es ocupar un puesto en un en un en un país X pero se le paguen dólares es lo que estoy diciendo o sea que tú eliminarlo no haría nada con el abultamiento de la nómina pública en el país lo que da efecto es que me reducen a mí las provincias que a mí me reducen los municipios del país que cada vez más hay una atomización de la de la división territorial de la República Dominicana porque cuando hay una elevación de municipios que hay que hay una alcaldía que hay también hay que poner más regidores pero también eso te te trae consigo otro paquete ya la policía ya no tiene un destacamento y hay que subirlo a departamento y ese departamento ya tiene que tener un comandante de departamento un comandante de departamento tiene que haber una inteligencia tiene que haber o sea tiene que crecer todo eso general su dilema siendo usted por ejemplo jefe de la policía director de la policía usted como patriota también y se encuentra con una banda de jóvenes entre militares o gente que ha tenido experiencia autónoma gente que vino de fuera o sea un grupo de jóvenes con entrenamiento militar dispuesto a enfrentar a los vecinos haitianos que están de airados ¿cómo usted procedería? bueno son delincuentes o sea esos dominicanos que cuando escuchan que a migración le entraron a palo que mordidas etcétera hay que disparar y van entonces a enfrentar a esos vecinos bueno yo te diría aquí ya se ha palabreado eso primero información sobre eso general estamos en un campo de especulación bueno mire para que especulación entre comillas si se lo digo porque se ha dado eso general déjame contestar y primero estamos en el campo de la especulación y la respuesta tendría que ser especulativa pero yo siendo jefe de la policía no director general de la policía yo tuviera muy atento a los organismos de inteligencia policial y del estado para ser preventivo evitar que me ocurran esos hechos y como lo evito de parte de la policía y del ministerio del interior que cree que tiene que le compete más bien hacer eso lo que decía ahorita la capacidad de negociación la capacidad que tiene que tener el ministro de interacción con los grupos sociales con los grupos políticos con la sociedad civil esa capacidad de negociación tiene que darse desde ese ministerio con la inteligencia por eso yo directamente decía que ese ministro tiene que tener capacidad de interactuar con las demás agencias de seguridad del estado y además las agencias de inteligencia para yo poder nosotros como ministro poder anticiparme con la información de inteligencia a cualquier evento que me pueda alterar el orden público o la seguridad interior y tener entonces una gobernabilidad un equilibrio de gobernanza de manera efectiva para que cada quien de los sectores políticos se sientan satisfechos y haya convivencia pacífica y social usted llamaría a esos jóvenes le diría muchachos pasen por aquí miren claro claro es más yo lo hacía cuando era la policía yo lo hacía y yo hasta me reunía con el falpo yo me reunía con el falpo y con todas esas organizaciones civiles de la ciudad civil buscando que la tranquilidad y la paz y la negociación claro que sí eso se llama prevención desde su óptica de mando cuando es ya insostenible la paz como resolución de un problema de orden público o ciudadano o ambos casos perdón usted como jefe de la policía jefe de que fue un hombre de mano dura implacable a partir de qué punto ya la paz es insostenible como solución cuando usted dice bueno ya hay que proceder 29 entendí ya entendí bueno no 29 porque eso uno no lo ordena son las circunstancias cuando enfrentan a la autoridad pero o sea nadie ordena un 29 en la policía imposible no vamos a hablar de eso ahora pero dígame el otro la línea divisoria entre el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana o imponerlo es muy delgada es invisible y todo va a depender del tacto que tenga el comandante en ese momento porque hay que ver como dijo ahorita ese comandante o ese ministro tiene que tener las condiciones de tomar decisiones difíciles en momentos complejos sin importar el interés partidario o particular sobre el interés general porque para tener la tranquilidad nacional la paz pública de todos los ciudadanos hay que asumir las consecuencias de la toma de decisiones por lo tanto esa división entre mantener o imponer el orden son dos cosas distintas hay una división muy delgada e invisible donde la pericia donde la experiencia donde la información y el tempe del comandante se impone e impera general el famoso 29 como surge como nace o sea un policía un jefe de la policía dice 29 con él o es el presidente quien llama y dice 29 yo me sorprendí cuando estaban buscando a Kiko la quema que el señor presidente yo diría que por la emoción yo diría que fue un error del señor presidente de que habló del 29 porque hasta ese momento nadie sabía lo que era eso y lo habló hasta de manera muy risueña y satisfactoria cosa que fue un riesgo para él porque eso no se ni se dice ni se hace y menos una figura como él que es la máxima autoridad del país pero un director general de la policía nunca ordena ese tipo de porque ya es un asesinato no se puede pero hay un código general igual lo que dice igual como dice que son las circunstancias cada hecho es distinto al otro nada hecho es igual nada se repite igual son las circunstancias las que demandan y las que deciden en el momento ahora los delincuentes tienen que saber de que aquel que enfrenta a la policía sabe que va a tener una respuesta proporcional a su agresión y te voy a poner un ejemplo recientemente hace dos semanas o tres semanas yo tengo el video aquí incluso en el celular que te lo puedo pasar a ti para que tú lo puedas pasar en el programa creo que en 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 Milwaukee Milwaukee Wisconsin algo de eso un estado de Estados Unidos una ciudad de Estados Unidos un policía una joven de color para no decir negra verdad una joven de color este llamó al 911 a emergencias y la policía acude a ese llamado de emergencia y el policía llega al sitio policía blanco llega al sitio y mató a la joven indefensa y sin arma de fuego ¿qué pasó ahí? yo no puedo especular porque yo no estaba ahí además tengo los elementos de investigación no tengo cámara no tengo nada pero eso fue yo diría que fue un exceso de la policía y ocurrió un abuso excesivo del uso de la fuerza no sé si me voy a entender porque ella fue la que pidió auxilio y sale asesinada a mano de la policía o sea un error de la actuación policial ¿qué le pasó al policía? nada ¿hubieron críticas para el policía? nada pero si aquí que ocurre eso acaban con la policía no con el policía con la policía completa con la policía completa si lo que ocurrió en estos días que yo puse yo puse un twitter antes de ayer donde un grupo de haitianos le cayó también a pedrada y se y desafió con un machete un haitiano a la policía a tres policías ¿no tú lo viste? un haitiano con un machete si ven dame ven dame tírame 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 y con el pecho y un machete para encima de la policía y la policía reculando con un arma de fuego ahí con una pistola o sea eso pasa en Estados Unidos hubiera tratado un muerto hace tiempo ya tú entiendes todo depende de las circunstancias y además del entorno si eso existe en Estados Unidos si eso pasa en Rusia si eso pasa en Europa eso pasa en Colombia eso pasa en Panamá eso pasa en Chile ese haitiano o quien sea ciudadano hubiera estado ya muerto a disparo pero general 29 o sea no me queda claro porque o sea un cabo un sargento no va a salir a asumir el 29 atento a él y ejecutarlo alguien lo manda no 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 fíjate bien alguien lo manda general el entrenamiento oye bien y te lo digo de manera categórica el entrenamiento de un soldado de las Fuerzas Armadas y de un policía son distintos el soldado está para obedecer órdenes cumplir una misión y está entrenado para matar el policía no el policía está entrenado formado para controlar conductas mantener e imponer el orden como decíamos ahorita ahora bien en los diferentes niveles de uso de la fuerza que son 6 a veces 5 a veces 6 a veces 7 depende de la de la cantidad de indumentaria que tenga de equipamiento que tenga el policía si tiene pistolas tícer si tiene gas pimienta etc a veces no la tiene por lo tanto se reducen esos dos elementos de uso de la fuerza el policía está para tomar decisiones él solo tiene autonomía el entrenamiento la formación el soldado no tiene autonomía propia recibe órdenes superiores pero el policía tiene autonomía propia tiene la capacidad de tomar decisiones porque si hay una violación a una niña que está ahí que la están violando yo no puedo llamar por teléfono al comandante ponme al comandante que hay una violación de una niña aquí ¿qué hago? espérate déjame llamar a su comandante mira aquí hay un policía en tal sitio ¿qué hace? no, no hay una cadena de mando que tú no puedes obviar tiene autonomía propia por lo tanto el agente que está en el sitio que el que sabe porque está ahí en el lugar de la huelga está en el lugar de un tiroteo ¿entiendes? o una persecución a un delincuente armado el que sabe en el fragor que está y el que tiene que tomar la decisión en ese momento entonces cuando él le explica a su superior por qué tuvo que anihilar a esa persona él dice tuve que hacer un 29 no, bueno el hecho que sea y para eso entonces en cada uno de esos hechos se investiga juntamente con el ministerio público entonces esa comisión que se designa cuando hay un hecho como ese que la acompaña la policía el ministerio público o sea la justicia entonces buscan a un testigo donde fue aquí va la policía científica toma fotografía porque eso hay que documentarlo con evidencia y prueba y no ese muchacho estaba desarmado se la pusieron tú entiendes no que tal cosa o no, no es verdad yo vi que la gente actuó bien porque fue que le sacó una pistola y le disparó primero es que todo depende de las circunstancias y cada el momento es distinto bueno general gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto y a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación por último general existe interés de Leonel por traer a su amigo Maduro a Venezuela a República Dominicana yo diría que las circunstancias también de la negociación junto con los demás países eso es lo que van a determinar y yo creo de que República Dominicana reúne las condiciones para cualquier venezolano pudiera venir aquí a vivir aquí tenemos el caso emblemático de Celaya del expresidente Celaya cuando el presidente intervino en esa oportunidad cuando el golpe de estado a Celaya y fue aquí duró aquí viviendo con su esposa que es actual presidenta de Honduras en el país o sea hay muchas razones de peso para que cualquier persona además que aquí vive un país democrático aquí hay libertad aquí hay seguridad también en el país en ese sentido o sea pudiera ser no descartable ok ya lo escucharon ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse si no lo han hecho compartan este contenido activo en la campanita comenten den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual